Hola, hola, hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y nada Vengo con un video super wow, super genial, así que quédense desde el comienzo hasta el final brother Vayan dejando su sexy ricolino like, a ver aquí tenemos uno al frente, uy nos rusharon Brother vamos perdiendo ya esto, 7-0 brother, hay que evitar a todas costas el 8-0, 8-0 nunca bro A ver si es que bien, uy nos logramos matar, bueno si quieren nos meten 8-0 Pero he intentado, bueno, crearon esta sala pero no se ha llenado, es bien tarde, ¿no? Estoy jugando sábado por la madrugada, joder, quería hacer un video en este mapa así como lo hacía anteriormente, ¿no brother? Pero ya es bien tarde, ya no se conecta la misma gente y lo entiendo Este video me lo pidió un seguidor, ¿vale? En realidad me lo pidieron varios seguidores Si no has visto mi video pasado de cómo juega un veterano en Operación 7, te invito a que lo mires Lo que pasó en ese video es que quise mostrar cómo se fuleaba la gente y cómo jugaba la gente anteriormente, ¿no? Y lo hice con cash, entonces muchos me dijeron que lo hiciera sin cash Entonces pues ahora se viene cómo juega un verdadero level 100 veterano de Operación 7 sin cash, mi brother Estamos en PP muchachos, vamos a ver si lo podemos matar Uy, ese tipo, uy, es durísimo una bala, amigo, joder, eso qué arma tiene ese man Me sonó como un sniper el que me disparó, ¿no? Está ahí Lo logramos matar, mi brother Amar, si nos hacemos este punto, brother, sería fantástico Ahí está, ahí está, ahí está Yo me iba a juntar con mi compañero para intentar matar entre los dos Y se está matando con mi compañero, bien Dos puntitos y nada, muchachos Eh, no creo que podamos remontar Y la verdad no entra nadie, es re aburrido Y jugar sin cash, amigo, yo sinceramente se los digo Yo juego Operación 7 una vez a la semana No, oye ¿Cómo se hacen los comandos en Operación 7? Mira eso No recuerdo cómo hacer los comandos en Operación 7, brother Quería responderle ahí con un comando Y se me ha olvidado, pero bueno, ignoren eso Vamos a ir a una industria Vamos a ir a una industria que se llene para poder hablar de todo Así que vamos allá chicos, vamos allá de una Bueno muchachos, les cuento Estamos en lo que es para mí el mejor mapa de Operación 7 Aquí sí que vamos a hablar de lo que sería ser un verdadero veterano A ver, deja una frase veterana en comentarios si has llegado hasta esta parte del video, ¿vale? Una frase veterana de Operación 7 para los que son veteranos, ¿no? Muchos que ya se han retirado, son poquitos los que siguen jugando Y bueno, me gustaría realmente dejarles aquí algo bien claro, ¿no? No se necesita ocupar ni cash y menos hack para poder matar en Operación 7 Lo que está pasando en esta noche que estoy jugando, ¿no? Estoy matando y me están acusando bastante de hack, ¿vale? Hay dos chicos o tres chicos, parece que es un clan, mira, ya comenzaron Me están mandando votación simplemente porque estoy cero cash Y esta cuenta es mía, esta cuenta yo la compré hace tiempo Y porque tengo... Porque soy nivel 100 y tengo el rango, creo que esta cuenta no la juega nadie No sé si se la ha dado alguien, no sé Tengo el rango, creo que calaverita, pues ya creen que tengo hack, ¿vale? Entonces pues, por hacer esto, a ver este con la glota Pero lo alcanzamos a matar, nos matamos los dos Ya creen que soy hack, ¿vale? Entonces muchachos, mi mensaje es Operación 7 es un juego que si tú le dedicas tiempo Que si tú le metes motivación, no necesitas ni cash Mira cómo puedo jugar yo y puedo divertirme sin cash Y menos un hack Mi respeto para todas las personas nuevas y veteranas que juegan Operación 7 O ya se retiraron y nunca recurrieron a un hack Mi respeto para ustedes, así sean lo que sean por fuera Pero como jugadores tendrán siempre mi respeto por el simple hecho de nunca haber utilizado ningún tipo de hack Entonces muchachos, nos metemos en lo que es El video Bueno Cero cash, mi brother Balas de gomita Se me olvidó equiparles balas de oro Así que bueno Vamos a intentar hacer las kills que más se puedan Salir de primero que es prioridad Porque un veterano siempre Bueno, ahí me están votando otra vez Siempre tienen que tirarle votación Un veterano de Operación 7 que se respete Siempre le van a tirar votación Porque va a mostrar jugabilidad, brother Si me entiende Va a mostrar veteranía Aquí no se trata de tirarme a lo loco a ese kill Se trata de ser cuidadoso Y se trata de intentar hacer las kills que pueda O sea, cuando me quiten vida Tirarme por las mochilitas Para intentar coger Ítems que me ayuden Que como se ve en la mochilita Puedo conseguir una recarga rápida Que sería genial Ya que Estar recargando lento Es muy jodidito En Operación 7 Cuando esté herido Pues pasar por una mochila Y coger Vida Por lo menos esta mochilita No puede ser ese tipo de juna Que me dé algo de vida Estaría pro, ¿no? Pero bueno muchachitos Esto está muy Muy jodido Aquí el equipo está encerrado Y lo que voy a tocar Es desde techo liquidar Va a tocar aplicarla Desde aquí A ver Salen verde amigo Es que Salen verde Y para matarlo con balas de gome Y tengo un tipito atrás Y ahí en el minimapa En el radar digo Hay un tipito atrás mío Que me quiere robar los kills Entonces Sería Aplicar una técnica aquí Que se acciónme ahí Liquidarlo Y que el que está atrás de mí Seguro tiene balas cash Los deje herido Y yo liquidarlo ¿Vale? Estaría mal Pero En esta sala me tienen algo de respeto ¿Sabes? Que me quieren echar El líder no me ha sacado La pasada está jugándola con fama Aquí viene La diablita esta Me la tenía montada la pasada Y en la pasada salí Me hice más de 20 kills Y solo por eso Ya era hacker Jodidísimo No jodidísimo Pero muchachos Esto que Ay Otra vez Este equipo Es tremendo rush Que quede de enseñanza ¿No? Muchachos Por favor Si Ustedes ven que alguien Le está matando No necesariamente Es hacker Si alguien juega sin cash No necesariamente es hacker No usen No usen hack Incluso muchachos Mi O sea Se los digo Yo que soy Youtuber de operación 7 No Es necesario Ocupar Cash Si por mí fuera Yo No usaría cash O sea No carguen cash Sería Lo mejor Sinceramente Para el juego Que no carguen cash Un juego sin cash O Bueno Hay 5 por 1 50% de descuento Equipen lo necesario No gasten mucho dinero En lo que sería Cargar cash Se los dice papi ¿No? Entonces muchachos Super fácil Brother Super fácil Jugar operación 7 Así Se tiene que comportar Un verdadero nivel 100 O sea Una persona Que lleva muchos años jugando ¿No? Aquí está el liquidado Una persona que Amigos Sé que hay muchos como yo Que se ganaron Su nivel Y su rango a pulmón ¿No? Ustedes saben Lo que era Un nivel 61 antes O sea El respeto Lo que son de la vieja escuela Saben El respeto Que infundía Una cuenta En nivel 61 En una sala Que entró En un 61 Uff Un respeto total Ahora entra Un nivel 100 Y es como que Como que no pasa nada Bro Mira Ay Alce mira Pensé que estaba en Free Fire Entra un nivel 100 Y es como que Ah Entra un powerhackero Porque ahora Estas ratas Hacen powerhack Para subir las cuentas Y es totalmente Una vergüenza ¿No? Entonces muchachos Ya saben Eh Respeten los rangos Siempre 61 por siempre Y así juega Un verdadero nivel 100 De operación 7 Veterano Se cuidan Chao 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 Gracias.